Y estamos grabando, estoy aquí con la guapísima Arianna Fernández. Hola Arianna, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches Arianna, encantadísimos de tenerte. Qué bueno que viniste y muchas gracias porque te vimos en la conversación grupal, tuviste una participación súper chévere, motivando a la gente. Sí, la verdad que me encantó, feliz, súper feliz y emocionada. Cuéntame, cuéntame, ¿qué tal tu día? ¿Qué hiciste ahora? Bueno, hoy es un día de trabajo, editando algunos videos, con un dos creadoras de contenido, uno está por aquí, por allá, con un montón de cosas, pero bueno, y ahora este ratito que tengo para conversar, así que un día medio movido pero relajado, así que bueno, bien, bien, todo bien, pero ocupado. Ah, mira, cuéntame, cuéntame, qué novedades, qué es lo último que has estado trabajando. Bueno, ahora he estado editando videos, soy creadora de contenido y creadora UGC, entonces bueno, colaboro con marcas y hago colaboraciones, ya sea por productos y publico en redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok. Y es algo que me fascina porque es recomendar productos que tú usas normalmente o que sabes que son buenos y puedes compartir en la comunidad. Así que sí, es algo que me encanta, sí, y me encanta hablar en redes, entonces como, es un trabajo que me pagan por hacer lo que yo hago que es genial. Así que sí, sí, es importante. Es un trabajo que me encanta, súper agradable, súper linda, ¿no? Como ella misma dice, como que esa luz, ese brillo que tiene. Sí, gracias, sí, la verdad es que bueno, cuando te llamas, sí. Ay, disculpa, pero sí, no, sí, me transmite bastante confianza y todo, y entonces tú me estás diciendo que recomiendas productos y los vendes. Claro, es como influencer, pero lo que tiene de bueno ser creadora UGC es que como no, no tiene la cantidad de seguidores, como una influencer que pueden tener más de 3 mil, mil, un millón, es cuando puedes tener pocos seguidores y de esa manera puedes trabajar con marcas que quieran promover, hacer promoción de productos, exacto, y que se muevan más en redes sociales de manera orgánica, porque ahora, viste que con las redes sociales, mientras más orgánico, más transparente y más natural sea, pues mejor y más transmite. Entonces, pues sí, la verdad es que comencé hace, comencé hace unos meses, muy poquito, pero ahí es un trabajo, como todo, hay que hacer un poco de folio, varios videos, pero es algo creativo y todo lo que es creativo a mí me encanta, entonces sí, toma su tiempo, pero como hablábamos hace ratito, cada cosita que uno va haciendo poco a poco, con paciencia va tomando resultados. Entonces sí, ahí estamos, ahí estamos. Por supuesto, por supuesto, claro que sí, déjame decirte que sí he estado viendo el tema de UGC, me ha interesado muchísimo y ahora que me comentas, por lo que entiendo, hay una distinción que el influencer se estima que tiene de cien mil seguidores o mil seguidores o lo que sea, barría, y el UGC no es tanto así, sin embargo, puede también promocionar productos, ¿no? Entonces, coméntame un poco cómo funciona esto de ser UGC. Sí, UGC tú puedes postear o no los videos en redes sociales, según la marca, y puedes empezar con los mismos productos. Yo empecé con, no sé, por ejemplo, con el maquillaje que uso normalmente, hago un video de no más de 30 segundos, de 15, 30 segundos, y puedo hacer un review, puedo hacer paso a paso, puedo utilizar, no sé, compro unas ollas, hago un video de cómo me llegan las ollas, con cualquier marca, y ahí empiezas a tener tu portafolio, que lo puedes colocar en Instagram o en TikTok, sobre todo como en Canva, que es buenísimo para que las marcas te contacten, y empiezas a tener el portafolio de videos o fotos también en redes sociales, y es fácil porque puedes comenzar con pocos o ninguna cantidad de seguidores. Y obviamente cuando uno está empezando en redes, es buenísimo, porque tienes oportunidad de tener salida laboral en redes sin tener tantos seguidores como un influencer, entonces está buenísimo para comenzar, además que cuando uno ya llega a cierta cantidad para poder ser influencer, ya tienes la herramienta de hacer videos colaborativos con marcas, entonces es muy bonito, la verdad. Ya tiene mejor desempeño y más conocimiento en lo que va a hacer. Exacto. Sobre todo para contactarlos y poder manejar cuánto cobras, cuánto no cobras, cómo contactarte, qué hacer cuando una marca te contacta. Entonces eso es súper valioso. Pero entonces, ¿y el cliente es la marca o cómo es que funciona? Tú lo publicas, digamos, o sea, yo entiendo que desde afuera se ve como algo tuyo, ¿no? Como diciendo, mire, me compré este producto, ¿qué tal les parece? Chico, me lo voy a probar, me encantó, buenísimo el producto. Cosa que no parece que lo estás haciendo para vender algo. Simplemente estás compartiendo tu experiencia. Pero al final, entonces, tú buscas que te contrate la marca o buscas que un cliente compre el mismo producto. O sea, ¿cómo funciona el tema de la venta? Claro. Tú, vamos a ir por, digamos, la primera parte sería, yo hago contenido y pongamos como ejemplo Natura. Compro productos de Natura o uso productos de Natura que ya tengo. Hago un video o tengo varios guardados, me contacto con Natura u otras marcas, les mando los videos que tengo. Es como un reel de actor, pero sería de creadora de contenido que se llama portafolio o un portafolio de modelo. En este caso son los videos que hemos hecho. Pueden publicarse o no cuando uno trabaja con la marca, pero eso lo decide la marca. Entonces, te contactas con la marca, le mandas, hola, ¿qué tal? Un speech, como un discurso, y le dices, me llamo tal, creación de contenido UGC, puede ser de viajes, de hospedaje, productos de mascota, o mamá blog, cosas de bebés, juguetes, todo ese tipo de cositas. O, no sé, tecnología, de cualquier área. De cualquier área, incluso mujeres o hombres. Que eso está genial. Y la empresa te dice sí, te dice no, te dice, pásame el presupuesto, tú no le pasas el presupuesto que tiene, cierta cantidad de videos, cierta cantidad de fotos. Ellos te dicen que sí y se hace una colaboración. Te pagan cierta cantidad de dinero y ahí tú publicas el video, lo dejas en redes sociales, ellos pueden volver a contactarte o no, y así haces con varias marcas. Y cuando te van diciendo que sí, ya vas colaborando o las marcas pueden llegar a ti por los videos que ya han visto. Entonces, es poco a poco, pero sí, te pueden contactar y te pueden decir, mira, me gustas tus videos, me gustas cómo los haces, dame una propuesta, qué propuestas me das, por ejemplo, una marca como Maybelline, tengo productos de belleza, o sea, ¿qué videos harías? Harías un video paso a paso o un video maquillándote y contando una anécdota, pero siempre llamando a que se venda el producto, pero de una manera sencilla. Por ejemplo, puedo hacer que estoy vendiendo productos para el cabello y digo, bueno, me encanta esta colita que tengo, es súper genial. Ah, y les aprovecho para decir que hay un descuento en Pharmacity. Pharmacity, ven a buscar, exacto, ven a buscarlos y se los recomiendo muchísimo, pero como si fuera amiga amiga. Entonces, eso hace que esté orgánico. Ah, eso está buenísimo. Entonces, digamos, no necesariamente es que la marca te tiene que parar. Pueden haber varias propuestas, puede ser canje de productos o puede ser simplemente si va tal persona con tal código, te siguen algún código para ti. Por ejemplo, mira, yo soy profesor de inglés, yo doy clases de inglés online. Imaginemos que tú dijeras, tuve mi clase de conversación con Eddy, yo ya sabía inglés, pero me ha dado unos tips de que han hecho, que mejore mi acento mucho más y en verdad me ha encantado la clase. ¿No? Se les recomiendo o qué sé yo, ¿no? Algo así. Exacto, algo así. Incluso ahí de educación, hay gente, no sé si les ha salido a ustedes en TikTok, por ejemplo, hay gente diciendo, utilicé Duolingo y aprendí tal. Eso es un video UGC, pero por emoción. Estás funcionando, exacto. Exacto. Y a la marca los ponen y la persona uno no lo tiene que colocar en redes. Entonces depende mucho con la marca, pero sí, se puede decir, mira, con este chico, con Eddy, aprendí tal, tal cosa. O mira lo que me enseñó y hace que sea más orgánico y a la gente le llega más porque es su historia. Es fácil, es de su día a día, generalmente. Hacen como un, ¿cómo se dice? Como un reel. Como un reel de algo diario, de lo que nos pasa día a día. En sí, la gente se identifica mucho más. Entonces, sí. Justo estábamos conversando ahora, antes en la entrevista, que a veces, digamos, uno se tiene acostumbrados a ver estas grandes producciones cinematográficas como comerciales de televisión y todo. Y hoy en día la gente ve eso y sabe que es falso, que te quieren vender algo. Entonces la gente quiere ver simplemente a alguien normal que te diga, mira, me compré esto y me gustó. Exactamente. Es increíble todavía, entonces es como que la gente se interesa un poco más. Exacto. Ni siquiera hay que vender. A veces, yo he visto muchas, no he hecho ese tipo de contenido, pero he visto muchas chicas que están, por ejemplo, maquillándose, dicen una historia. Cuando mi novio me engañó, se están maquillando y después dicen, ah, les muestro, este es el nuevo cepillo o la nueva brocha de Maybelline. Vayan a buscarlo, les dejo el link abajo. Y ya, o sea, te dijo tres segundos, pero tú viste la brocha en todo el video mientras hablaba y creaste una conexión con la persona. Y tú dices, ay, me gusta la brocha. Pero te lo dice. Como engagement, que es parte un poco de marketing en redes, pero funciona y está bueno porque tú no te das cuenta que te están vendiendo. Entonces, eso es lo mejor. La mejor venta es la que no tienes que venderla. La que simplemente hace es que el cliente quiera comprarlo. Yo quiero eso, no me importa cuánto cueste, lo tengo que tener. Sí, tiene la necesidad. No lo necesita, pero quizás sí depende. Claro, porque si te están convenciendo para comprar un producto, es porque no lo quieres. Entonces, te bajan el precio, te dan miles de ofertas, no lo haces un producto, no lo quieres. Simplemente te lo ponen enfrente. Si lo quieres, estás dispuesto a pagar. Exacto. Sí, lo que cueste, lo pagas. Sí, te genera como una cosa. O sea, tú sientes a veces que te está hablando un amigo o una amiga. Y es como, ah, bueno. Y te genera confianza, que es lo bonito. Por ejemplo, ¿qué haces de inglés? Aprendí tal cosa. O te cuentan una historia divertida y tú dices, ay, este profesor que le enseñó se ve súper divertido. Voy a escribirle. Voy a ver cuánto cuento. Exacto. Entonces, te genera como esas ganas de esa curiosidad. Y a veces la curiosidad es más que incluso la necesidad. Porque, bueno, consulto. Y si quizás la gente quiere estudiar, le parece bien el precio. Y generas un cliente de una manera súper, súper orgánica. Entonces, eso es súper valioso ahora con las redes sociales. Todo eso que me estás diciendo me interesa muchísimo porque imagínate con toda la comunidad que se está creando con tantos ofertantes, tener una herramienta así que pueda, imagínate, y tú tener un montón de un catálogo de productos enorme en donde ganes por cada venta de cada producto, comisión. Mira, yo te digo, yo siendo profesor de inglés, digamos, si tuviese un montón de alumnos, qué sé yo, cómo te digo, para mí mi sueño es tener un aula enorme, sí, 500 personas, dar coaching, así. Sí, obviamente a veces en idiomas es difícil porque el alumno quiere una clase uno a uno, ¿no? Pero, digamos, sí, pero también está lo que es el coaching y lo que es el coaching de emprendimientos, lo que es el coaching de parejas. Y a veces la gente, son muchos productos que se desarrollan de acuerdo a lo que es conocimiento, ¿no? Y va de la mano con la confianza, con el autodesarrollo, todo esto, ¿no? Y bueno, un poco para ir regresando a lo que es el tema tuyo personal, Ariana, sí quería preguntarte más o menos cuál fue ese momento en el que tú decidiste ya dar un paso más y dedicarte ya profesionalmente a lo que es negocios online, ¿no? Lo que es ser UGC. No sé si recuerdas ese momento. A mí siempre me gustó las redes o todo lo que eran los videos. Me acuerdo cuando, no sé, 2014-13 que salían los youtubers Sebastián Villalobos, Yuya, y claro, era como, ay, yo quisiera hacer videos. Yo era muy tímida igual en ese momento, pero yo estaba en Venezuela en ese momento y era como un miedo de, si haces videos puede pasar algo. Imagínate que sí, te vuelves famoso o te vuelvas viral y empiezas a ganar dinero. O sea, era como un miedo en Venezuela. Yo dije, bueno, cuando salga a Venezuela, salga en algún momento porque ya la situación estaba un poco dura. Y cuando llegué acá a Argentina en el 2019, en el 2020, empecé como a hacer cositas. Empecé a mandar, soy modelo y actriz, entonces empecé como a estudiar, a mandar castings. Y creo que fue finales del 2020 que empecé a subir videos a TikTok primero. Y empecé como a subir, así divertidos. En ese momento era por hobby, digamos, porque siempre me gustó. Y fue lo primero que empecé a subir en redes sociales. Después, bueno, vi como en el año pasado, vi lo de UGC, que fue como en Latinoamérica, empezó a tener un auge gigante. Y todavía no sabía mucho del tema, así que dije, bueno, empiezo a hacer videos normales y ya. Pero al comienzo de este año vi mucha gente, sobre todo en Estados Unidos, que ganaba dinero. En Estados Unidos obviamente es otro mercado, porque te pueden pagar mucho más por un video. Pero ya se empezó a hacer más conocido aquí en Latinoamérica. Y yo dije, bueno, vamos a aprender. Vi unos cursos, vi videos, ya sabía editar, ya sabía más o menos cómo hacer videos, vlogs, cómo hablar en cámara. Y eso me dio más seguridad. Y empecé a hacerlo al principio de este año. Y fue como un... Bien, por aquí va la cosa, porque me gusta mucho todo lo que es contenido en redes sociales. Y fue como siempre quise, pero fue como acá en Argentina que empecé. Y este año en UGC específicamente, que fue cuando dije, bueno, vamos a hacerlo porque podemos generar ingresos y dejar, digamos, de tener un trabajo normal de 9 a 5, que era como mi meta principal. Entonces fue como ese momento. Un momento largo, pero sí, una decisión. Bueno, sí me encantaría escucharlo en su totalidad. Vamos a tener esto, quizás nos puedes compartir en la conversación grupal. Te agradezco muchísimo, Ariana, que vengas a participar, que nos des tu tiempo. Me encanta cómo participas y tienes mucho que aportar. Y quiero también tener una conversación más larga para ver los detalles de... Sí, tiene una forma de expresarse esto ahí, ¿no? Sí, y aparte que tienes muchísimo conocimiento, que eso es algo que también buscamos para poder apoyar a todos los que están involucrados en este proyecto, porque yo sí tengo, digamos, no una responsabilidad, pero unas ganas de también apoyarlos, ¿no? Porque hay muchos de que entran y que no saben mucho cómo vivir las redes, pero quieren vivir las redes. Y hay algunos que ya están más avanzados, como tú, y hay algunos que ya también están vendiendo contenido y están monetizando. Y ellos van a ser los ejemplos, digamos, para los nuevos, ¿no? Tiene una forma de enseñar y de transmitir bien la conversación en las personas. Sí, compartir lo que uno sabe, no estoy... Con más conocimiento, sí, más conocimiento para las personas. Dar más conocimiento. Sí, compartir lo que uno sabe, que es súper importante. No estoy donde quiero estar, pero bueno, es como pasito a pasito, y lo que uno va aprendiendo, así sea mucho o poco, a alguien le puede servir, y uno se nutre también del conocimiento de otras personas. De otras personas, sí. Como ahora estamos nutriendo de tu conocimiento. Exacto. Exactamente. Y créeme que nunca... Porque el sábado, gente, y fue muy bonito, la verdad. Compartir con Carla, con Mara, creo que era. La verdad que por eso me encantó la semana pasada, así que es muy bonito este proyecto, la verdad. Sí, estuvo muy bonito. Y créeme, lo único que te quería decir es eso que me dijiste, que no estás donde quieres estar. Eso dice mucho, porque nunca estamos ahí. Y cuando estés, y cuando digas, yo estoy donde quiero, ahí es donde te empiezas a dormir y te empiezas a llevar la corriente. O sea, siempre uno va a ver más arriba de su potencial. Eso indica que quieres siempre avanzar. O sea, nunca es bueno conformarse. No, siempre tienes que crear un sueño. Porque cuando uno deja de tener... Así sea un sueño que sea diferente al que uno tenía al principio, pero eso te quita como esas ganas de hacer algo con tu vida. Entonces, cuando uno tiene un sueño, no importa, hace 80, 90 años, uno se para todos los días con la mejor cara y sigue adelante. Sí, justo ya me sonó la alarma porque son las 7, tengo que cortarlo, Arianna. Estamos en contacto para volver a armar el Zoom. Mañana todos van a ir a ver. Vale, gracias. Un gusto conocerlos a los dos. Y a Jaira, que no la había visto. Un placer. Sí, ella está comenzando conmigo. Un gusto volver a conectarme de pronto para poder tener una conversación. Así es muy agradable. Gracias, gracias. Un placer, chico. Buenas noches. Buenas noches. Chao, Arianna. Muchas gracias. Excelente noche. Chao también está ahí. Nos escucha Ingrid. Chao, Ingrid. Gracias, ¿ah? Gracias por escucharnos. Muchas gracias a todas. Arianna, Eri, a usted también. Nos vemos, Ingrid, mañana. Nos vemos en la conversación grupal. Bye. Ok. Gracias, chicas.